¡Aplausos! Ahora que tú te has ido, vivo la vida como yo quiera Ahora que ya soy libre, vivo dichoso como antes era No me interesa saber si estás, si tienes o más No tengo celos, ni duda, ni nada, ni la incertidumbre Que estaba acabando con toda mi vida No me interesa saber si estás, si tienes o más Yo ya no sufro, no lloro, no extraño Y tú tienes la culpa por tantos engaños, por tanta mentira Si vieras, cuánto he cambiado, ya no es lo mismo Te doy las gracias sinceramente porque te has ido Si vieras, cuánto he cambiado, sin tu presencia Ahora no limito la vida, mi obediencia Yo me desviento de la piel, una experiencia que al final Te abrí los ojos para ver que tengo mucho más que dar Y bellas cosas por hacer, tú me estornabas, nada más Ahora soy libre, y ahora soy libre Dios crea que nunca, que nunca, que nunca, que nunca, que nunca Que nunca, 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 que nunca Bueno Dios, no me interesa saber si estás y tienes o vas No tengo celos, ni dura, ni nada, ni lexito y duro Ya estaba acabando con toda mi vida No me interesa saber si estás y tienes o vas Yo ya no sufro, no lloro, me extraño, no tienes la culpa Por tantos engaños, por tanta mentira Y por tanta mentira Y por tanta mentira Y por tanta mentira Yo ya no sufro, no lloro, me extraño, 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 me